Existe una falla en el fondo de las matemáticas. Una falla que significa que nunca sabremos todo con certeza. Siempre habrá afirmaciones que no podremos probar. Nadie sabe cuáles son exactamente esas afirmaciones, pero podrían ser algo como la conjetura de los números primos gemelos. Los primos gemelos son números primos separados por sólo un número, como el 11 y el 13, o el 17 y el 19. Y a medida que los números ascienden, los primos ocurren menos seguido, por lo que los primos gemelos son menos comunes aún. Pero esta conjetura dice que hay un número infinito de primos gemelos que nunca se acaban. Hasta este momento, nadie ha probado que esta conjetura sea verdadera o falsa. Pero lo curioso es esto. Quizás nunca lo sepamos, porque lo que sí ha sido probado es que en cualquier sistema matemático con el que puedas hacer aritmética básica, siempre habrá afirmaciones verdaderas que son imposibles de probar. Eso es la vida. Específicamente este es el juego de la vida creado en 1970 por el matemático John Conway, quien tristemente falleció de COVID-19 en 2020. El juego de la vida de Conway se juega en una grilla infinita de celdas cuadradas. Cada una de ellas está viva o muerta. Y solo existen dos reglas. Uno, toda celda muerta con tres vecinas vivas vuelve a la vida. Dos, cada celda viva con menos de dos o más de tres vecinas vivas muere. Una vez que has montado el orden inicial de las celdas, las dos reglas se aplican para crear la próxima generación de celdas. Y luego la siguiente, y la siguiente, y así sucesivamente. Es automático. Conway lo llamó un juego para cero jugadores. Pero aunque las reglas son simples, el juego puede generar una gran variedad de comportamientos. Algunos patrones se vuelven estables. Una vez que surgen, no se modifican. Otros oscilan hacia adelante y atrás repetidamente. Algunos viajan a través de la grilla eternamente, como esta forma de aquí. Y muchos patrones simplemente se esfuman. Pero algunos de ellos continúan creciendo eternamente. Continúan generando nuevas celdas. Quizás creas que, con estas sencillas reglas del juego, podrías tan solo observar cada patrón y determinar qué sucederá con él. ¿Alcanzará eventualmente la estabilidad? ¿O seguirá creciendo sin límite? Pero lo que sucede es que estas preguntas son imposibles de responder. El destino último de un patrón en el juego de la vida de Conway es indecidible. Quiere decir que no existe un algoritmo posible que garantice responder esas preguntas en una cantidad de tiempo finita. Claro que podrías dejar desarrollarse a ese patrón y ver qué sucede, ya que las reglas del juego son una clase de algoritmo después de todo. Pero eso tampoco te garantiza una respuesta. Y aunque lo dejes desarrollarse por un millón de generaciones, no serás capaz de determinar si durará eternamente, o tan solo dos millones de generaciones, o un millón de millones, o un Googleplex. ¿Hay algo especial acerca del juego de la vida que hace que sea indecidible? No. De hecho, existe una enorme cantidad de sistemas que son indecidibles. Los mosaicos de Wang, la física cuántica, los sistemas de tickets de las aerolíneas, e incluso el juego Magic the Gathering. Para comprender cómo es que la indecidibilidad aparece en todos estos sitios, debemos viajar 150 años al pasado, a un momento revolucionario para las matemáticas. En 1874, el matemático alemán Georg Cantor publicó un artículo que impulsó una nueva rama de las matemáticas, la teoría de los conjuntos. Un conjunto es simplemente una colección bien definida de objetos. Los dos zapatos en tus pies son un conjunto, como también todos los planetarios del mundo son un conjunto. Hay un conjunto vacío y un conjunto con todo en él. Cantor estaba estudiando los conjuntos de números, como los números naturales, positivos enteros como uno, dos, tres, cuatro, etc. Y el de los números reales, que incluyen fracciones, como un tercio o cinco medios, incluso números irracionales como pi, e, y la raíz cuadrada de dos. Básicamente, cualquier número que pueda ser representado con un decimal infinito. Se preguntaba, ¿hay más números naturales? ¿O más números reales entre cero y uno? La respuesta puede parecer obvia. Hay una cantidad infinita de ambos, por lo que ambos conjuntos deberían tener el mismo tamaño. Pero para comprobar esta lógica, Cantor imaginó escribir una lista infinita uniendo cada número natural a un lado con un número real entre cero y uno del otro lado. Como cada número real tiene decimales infinitos, no hay uno que vaya primero que otro, por lo que podemos anotarlos en orden aleatorio. Lo fundamental es asegurarse de que no se repitan y alinearlos uno a uno con un número entero. Si podemos hacer eso sin que nos sobre ninguno, entonces sabremos que el conjunto de números naturales y el de números reales entre cero y uno son del mismo tamaño. Asumamos que hemos hecho esto. Tenemos una lista completa e infinita de cada entero actuando como número índice. Un identificador único de cada número real de la lista. Ahora, dice Cantor, comienza a escribir un nuevo número real. Para hacerlo, tomamos el primer dígito del primer número y le sumamos uno. Luego, tomamos el segundo dígito del segundo número y nuevamente sumamos uno. Luego, el tercer dígito del tercer número y sumamos uno y seguimos así con toda la lista. Si el número es un nueve, conviértelo en un ocho. Para el fin de este proceso, tendrás un número real entre cero y uno. Pero aquí está el asunto. Este número no aparecerá en ningún lugar de la lista. Es diferente del primer número en el primer dígito decimal, del segundo en el segundo dígito decimal y así consecutivamente. Tiene que ser diferente de cada uno de los números de la lista en al menos un decimal, el número en esta diagonal. Por esto es llamada la prueba de diagonalización de Cantor. Demuestra que debe haber más números reales entre cero y uno que números naturales extendiéndose al infinito. Por lo que no todos los infinitos son del mismo tamaño. Cantor los llamó infinitos contables e incontables respectivamente. Y de hecho, hay muchos más infinitos incontables que son aún más grandes. El trabajo de Cantor fue considerado un gran golpe a las matemáticas. Por dos mil años, los elementos de Euclides se consideraron los cimientos de la disciplina. Pero a comienzos del siglo XIX, Lobachevsky y Gauss descubrieron las geometrías no euclidianas, lo que lanzó a los matemáticos a examinar más atentamente los cimientos de sus disciplinas. Y no les gustó lo que encontraron. La idea de un límite en el centro del cálculo resultó estar pobremente definida. Y ahora Cantor estaba probando que el infinito mismo era mucho más complejo de lo que imaginaron. Entre toda esta conmoción, la matemática se fracturó. Y se desató un enorme debate entre los matemáticos a fines del siglo XIX. De un lado se hallaban los intuicionistas, quienes creían que el trabajo de Cantor no tenía sentido. Estaban convencidos de que la matemática era una creación pura de la mente humana y que los infinitos como los de Cantor no eran reales. Henri Poincaré dijo que las futuras generaciones determinarían que la teoría de los conjuntos era una enfermedad de la que se habrían recuperado. Leopold Kronecker llamó a Cantor un científico charlatán y un corruptor de la juventud y trabajó para que Cantor no consiguiera un empleo que quería. En el bando opuesto estaban los formalistas. Ellos creían que las matemáticas podían ser colocadas sobre cimientos lógicos y seguros a través de la teoría de los conjuntos. El líder informal de los formalistas era el matemático alemán David Hilbert. Hilbert era una leyenda viva, un matemático muy influyente que había trabajado en casi todas las áreas de la matemática. Casi publica antes que Einstein acerca de la relatividad general. Desarrolló conceptos nuevos en las matemáticas que fueron cruciales para la mecánica cuántica y sabía que el trabajo de Cantor era brillante. Hilbert estaba convencido de que un sistema más formal y riguroso de pruebas, basadas en la teoría de los conjuntos, podría resolver todos los problemas que habían surgido en la matemática en aquel siglo. Y la mayoría de los matemáticos acordaba con él. Nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado, declaró Hilbert. Pero en 1901, Bertrand Russell señaló un serio problema en la teoría de los conjuntos. Él sabía que si los conjuntos podían contener cualquier cosa, también podrían contener otros conjuntos o incluso a sí mismos. Por ejemplo, el conjunto de todos los conjuntos debe contenerse a sí mismo, así como el conjunto de conjuntos con más de cinco elementos. Podríamos incluso hablar del conjunto de conjuntos que se contienen a sí mismos. Pero esto nos lleva directamente a un problema. ¿Qué sucede con R? El conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Si R no se contiene a sí mismo, entonces deberá contenerse a sí mismo. Pero si R sí se contiene a sí mismo, entonces por definición no deberá contenerse a sí mismo. Entonces R se contiene a sí mismo si y solo si no se contiene a sí mismo. Russell había encontrado otra paradoja de autorreferencia, que luego le explicaría utilizando una analogía un tanto peluda. Imaginemos un pueblo enteramente poblado por hombres adultos con una extraña ley en contra de las barbas. La ley dice que el barbero del pueblo deberá afeitar a todos y cada uno de los hombres que no se afeiten a sí mismos. Pero el barbero mismo también vive en el pueblo y es un hombre. Entonces, ¿quién lo afeita a él? Si él no se afeita a sí mismo, entonces el barbero debe afeitarlo. Pero el barbero no puede afeitarse a sí mismo porque el barbero no afeita a nadie que se afeite a sí mismo. Así que el barbero debe afeitarse sí y solo si él no se afeita a sí mismo. ¿Es una contradicción? Los intuicionistas celebraron la paradoja de Russell creyendo que probaba que la teoría de los conjuntos tenía fallas irresolubles. Pero Cermelo y otros matemáticos de la escuela de Hilbert lo solucionaron restringiendo el concepto de conjunto. Por eso, la colección de todos los conjuntos, por ejemplo, ya no es un conjunto. Tampoco lo es la colección de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Esto eliminó las paradojas de autorreferencia. Hilbert y los formalistas sobrevivieron a este round. Pero la autorreferencia se negaba a desaparecer tan fácilmente. Viajemos a la década de 1960 cuando el matemático Hao Wang se hallaba estudiando mosaicos cuadrados con diferentes colores en cada lado. Las reglas eran que los bordes en contacto deben ser del mismo color y no puedes rotar o invertir las piezas, solo deslizarlas. La pregunta era, si te dan un conjunto arbitrario de estos mosaicos, ¿puedes determinar si cubrirán un plano? Es decir, ¿pueden conectarse sin huecos y cubrir un plano infinito? La respuesta es que no puedes determinar a partir de un conjunto arbitrario de mosaicos si cubrirán el plano o no. El problema es indecidible. Justo como el destino de un patrón en el juego de la vida de Conway. De hecho, es exactamente el mismo problema. Y ese problema, en última instancia, proviene de la autorreferencia, como Hilbert y los formalistas estaban a punto de descubrir. Hilbert quería asegurar los cimientos de las matemáticas desarrollando un nuevo sistema para las pruebas. Los sistemas de pruebas eran una idea anticuada, originaria de la antigua Grecia. Un sistema de prueba comienza con un axioma, una afirmación básica que es asumida como cierta, como que una línea recta puede ser dibujada entre dos puntos. Las pruebas se construyen desde esos axiomas usando reglas de inferencia, métodos para usar afirmaciones existentes y derivar en nuevas afirmaciones que se utilizan para preservar la verdad. Las afirmaciones existentes son verdaderas, por eso también lo son las nuevas. Hilbert quería un sistema formal de pruebas, un idioma simbólico lógico con un conjunto rígido de reglas para manipular esos símbolos. Así, las afirmaciones lógicas y matemáticas podrían ser traducidas a este sistema. Si dejas caer un libro y este cae, sería A implica B. Y ningún humano es inmortal sería expresado así. Hilbert y los formalistas querían expresar los axiomas de las matemáticas como afirmaciones simbólicas en un sistema formal y establecer las reglas de inferencia como las reglas del sistema para manipular los símbolos. Así, Russell, junto a Alfred North Whitehead, desarrolló un sistema formal como este en los tres volúmenes de Principia Matemática publicados en 1913. Principia Matemática es extenso. Son unas 2.000 páginas de densos apuntes matemáticos. Le toma 762 páginas solo arribar a una prueba completa de que uno más uno es igual a dos. Momento en el cual Russell y Whitehead irónicamente señalan que esta proposición es ocasionalmente útil. Los autores habían planeado un cuarto volumen, pero, como era de esperar, estaban demasiado agotados como para terminarlo. Los apuntes, sí, son densos y extenuantes, pero también son exactos. A diferencia de los lenguajes ordinarios, no deja espacio para que errores o lógicas confusas se entremezclen. Y, fundamentalmente, te permite probar propiedades del sistema formal en sí mismo. Existían tres grandes preguntas que Hilbert quería responder sobre las matemáticas. Número uno, ¿es la matemática completa? Es decir, ¿hay alguna forma de probar toda afirmación verdadera? Todas las afirmaciones verdaderas tienen sus pruebas. Número dos, ¿son las matemáticas consistentes? Es decir, ¿es libre de contradicciones? Si puedes simultáneamente probar A y probar que A no es tal, entonces eso es un problema porque puedes probar cualquier cosa. Y número tres, ¿es la matemática decidible? Es decir, ¿existe un algoritmo que pueda siempre determinar si una afirmación se desprende de axiomas? ¿Hilbert estaba convencido de que la respuesta a las tres preguntas era sí. En una gran conferencia en 1930, Hilbert dio un encendido discurso acerca de estas preguntas. Lo finalizó con una frase que resumía su sueño formalista. En oposición al iluso ignorabimus, que quiere decir no sabremos, nuestro slogan será debemos saber, sabremos. Estas palabras están literalmente en su tumba. Pero para cuando Hilbert dio este discurso, su sueño ya estaba derrumbándose. Justo el día anterior, en una reunión en la misma conferencia, un lógico de 24 años llamado Kurt Gödel explicaba que había encontrado la respuesta a la primera de las preguntas, referida a la completitud. Y la respuesta era no. Un sistema formal completo de la matemática era imposible. El único que le prestó atención fue John von Neumann, previamente estudiante de Hilbert, quien lo apartó a Gödel para hacerle preguntas. Pero al año siguiente, Gödel publicó una prueba de su teorema de la incompletitud, y esta vez todos, incluyendo a Hilbert, le prestaron atención. Así es como funciona la prueba de Gödel. Gödel quería usar la lógica y la matemática para responder preguntas sobre justamente el sistema de la lógica y la matemática. Por eso, tomó todos estos símbolos básicos del sistema matemático y le asignó a cada uno un número. Esto se conoce como el número de Gödel de los símbolos. Entonces, el símbolo para no obtiene el número uno, o tiene el número de Gödel dos. Sí, entonces, obtiene el número tres. Bien, si expresas estos símbolos mediante números, ¿qué es lo que haces con los números en sí mismos? Bueno, cero obtiene su propio número Gödel, el seis. Y si quieres escribir el número uno, le agregas este símbolo sucesor al lado. El sucesor inmediato de cero es uno. Y si quieres escribir el dos, entonces debes escribir ese, ese cero. Y eso representa el dos. Y así podrías representar cualquier número entero positivo de esta forma. Es cierto que es engorroso, pero funciona, y ese es el punto de este sistema. Ahora que tenemos números Gödel para todos los símbolos básicos y para todos los números que podríamos usar, podemos comenzar a escribir ecuaciones. Por ejemplo, cero es igual a cero. Estos símbolos tienen los números de Gödel seis, cinco, seis. Así podemos crear una nueva carta que represente esta ecuación, cero es igual a cero. Y la forma de hacerlo es tomando los números primos, comenzando desde el dos, y elevamos cada uno a la potencia del número Gödel del símbolo en nuestra ecuación. Obtenemos así dos a la sexta potencia, por tres a la quinta, por cinco a la sexta. Esto equivale a doscientos cuarenta y tres millones. Entonces, doscientos cuarenta y tres millones es el número de Gödel que equivale a la ecuación cero es igual a cero. Podemos anotar números de Gödel para cada conjunto de símbolos que puedan imaginar. Esto realmente es un mazo de cartas infinito, en el cual cualquier conjunto de símbolos que quieras anotar en una secuencia se puede representar con un número de Gödel único. Y la belleza del número Gödel es que puedes hacer una factorización con números primos y averiguar exactamente qué símbolos componen esta carta. En todo este mazo de cartas habrá afirmaciones verdaderas y afirmaciones falsas. ¿Cómo haces para probar que algo es verdadero? Bien, necesitas apelar a los axiomas. Los axiomas también tienen sus propios números Gödel que se forman de la misma manera. Aquí tenemos un axioma que dice, no, el sucesor de cualquier número x es igual a cero. Lo cual tiene sentido porque en este sistema no hay números negativos y, por ende, el sucesor de cualquier número no puede ser cero. Entonces, colocamos este axioma y luego podemos sustituir x por cero, diciendo que uno no es igual a cero. Y hemos creado una prueba, que es la más simple que se me ocurre, que muestra que uno no es igual a cero. Esta carta es la prueba de que uno no es igual a cero y obtiene su propio número Gödel. Y la forma de calcularlo es como lo hicimos antes. Tomamos los números primos y elevamos 2 a la potencia del axioma por 3 elevado a la potencia 1 no es igual a cero y obtenemos un número tremendamente largo. Tendría 73 millones de dígitos si lo calculáramos, así que lo dejé aquí en su notación exponencial. Como puedes ver, estos números se hacen bastante largos y por eso quizás quieras comenzar a llamarlos por letras. Podríamos decir que este es el número Gödel A, este es el número Gödel B, número Gödel C, etc. Gödel se toma todo este trabajo para hallar esta carta, que dice que no hay prueba para la afirmación con el número Gödel G. El truco es que el número Gödel de esta carta es G. Entonces esta afirmación en realidad está diciendo que esta carta es indemostrable, no hay prueba alguna en nuestro mazo infinito para esta carta. Piénsalo, si es falso y hay una prueba, lo que acabas de probar es que no hay pruebas. Estás estancado en una contradicción. Eso significaría que el sistema matemático es inconsistente. La otra alternativa es que esta carta es verdadera, no hay pruebas para la afirmación con el número Gödel G. Pero eso querría decir que este sistema matemático tiene afirmaciones verdaderas que no tienen pruebas, por lo que tu sistema matemático está incompleto. Y ese es el teorema de la incompletitud de Gödel. Así es como él demuestra que cualquier sistema matemático que cuente con aritmética básica siempre tendrá afirmaciones dentro de él que son verdaderas, pero que no tienen pruebas. Hay un diálogo en la serie The Office que ilustra la paradoja autorreferencial de la prueba de Gödel. Jim es mi enemigo, pero resulta que Jim es también su propio peor enemigo. Y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, por lo que Jim es en verdad mi amigo. Pero, como es su propio peor enemigo, el enemigo de mi amigo es mi enemigo, por lo que realmente Jim es mi enemigo. Pero… El teorema de la incompletitud de Gödel significa que la verdad y la demostrabilidad no son lo mismo en absoluto. Gilbert estaba equivocado. Siempre habrá afirmaciones verdaderas sobre la matemática que no pueden ser probadas. Gilbert podría conformarse con la esperanza de que, al menos, aún podemos probar que la matemática es consistente o sea libre de contradicciones. Pero luego Gödel publicó su segundo teorema de incompletitud, donde demostró que cualquier sistema formal consistente de la matemática es incapaz de probar su propia consistencia. Así que, tomando ambos teoremas de incompletitud de Gödel, estos dicen que lo mejor a lo que puedes aspirar es a un sistema consistente pero incompleto de la matemática. Pero un sistema como ese no puede probar su propia consistencia, por lo que algunas contradicciones pueden aparecer en el futuro, revelando que el sistema con el que trabajas ha sido inconsistente todo el tiempo. Y eso nos deja la tercera y última gran pregunta de Gilbert. ¿Es la matemática decidible? ¿Hay algún algoritmo que pueda siempre determinar si una afirmación surge de los axiomas? Y en 1936, Alan Turing encontró una manera de responder a esta pregunta. Pero para lograrlo, tuvo que inventar la computadora moderna. En su época, las computadoras no eran máquinas. Eran personas, comúnmente mujeres, que desarrollaban largos y tediosos cálculos. Turing imaginó una computadora enteramente mecánica. Quería que fuera tan poderosa como para llevar a cabo cualquier cómputo imaginable, pero lo suficientemente sencilla como para que pueda seguir el razonamiento de la operación. Por lo tanto, imaginó una máquina que recibe como información una cinta infinitamente larga de celdas cuadradas que contienen un cero o un uno. La máquina poseía un cabezal de lectura y escritura que podía leer un dígito a la vez. Luego podría realizar una de las siguientes tareas. Reescribir un nuevo valor. Moverse a la izquierda. A la derecha. O simplemente detenerse. Detenerse implicaría que el programa ha finalizado. El programa consiste en un conjunto de instrucciones internas. Puedes pensarlo como un diagrama de flujo que le indica a la máquina qué hacer en base al dígito que lee y su estado interno. Podemos imaginarla exportando estas instrucciones a cualquier otra máquina de Turing que luego se comportaría de la misma forma que la primera. A pesar de que esto suene simple, la memoria grande y arbitraria de una máquina Turing significa que puede ejecutar cualquier algoritmo computable si se le brinda el tiempo suficiente. De la suma a la resta, hasta el algoritmo completo de YouTube. Puede hacer lo mismo que cualquier computadora moderna. Por eso la máquina de Turing fue tan útil para responder la pregunta de Hilbert acerca de la decidibilidad. Cuando una máquina Turing se detiene, el programa ha terminado de correr y la cinta es el resultado. Pero a veces una máquina Turing nunca se detiene. Quizás se trabe en un bucle infinito. ¿Es posible predecir antes de que suceda si se detendrá o no a partir de una información determinada? Turing notó que el problema sobre la detención era similar al problema de lo indecidible. Si encontrase una manera de averiguar si una máquina Turing se detendría, también podría decidir si una afirmación se deduce de los axiomas. Por ejemplo, podrías resolver la conjetura de los primos gemelos escribiendo un programa que comience con el axioma y construya todos los teoremas que se producirían en un solo paso usando las reglas de inferencia. Luego construiría todos los teoremas que se podrían producir en un solo paso y así sucesivamente. Cada vez que genere un nuevo teorema, verifica si es la conjetura de los primos gemelos. Y si lo es, se detendría. Y si no lo es, nunca se detendría. Así que si se pudiese resolver el problema de la detención, podrías resolver la conjetura de los primos gemelos y toda pregunta sin responder. Entonces, Turing propuso asumir que podemos hacer una máquina H que puede determinar si cualquier máquina Turing se detendría o no a partir de cierta información. Insertas el programa, introduces la información y H simula lo que sucederá. Imprimirá ya sea se detiene o nunca se detiene. Por ahora, no nos preocupamos acerca de cómo funciona H. Solo sabemos que siempre funciona y siempre da la respuesta correcta. Podemos modificar la máquina H al sumarle componentes adicionales. Uno es que si recibe el resultado se detiene, inmediatamente ingresa en un bucle infinito. Otro, que si recibe nunca se detiene, inmediatamente se detiene. Podemos llamar a esta nueva máquina H+. Y podemos exportar el programa para toda esa máquina. Ahora bien, ¿qué sucede si le damos a esta máquina su propio código, tanto como un programa y como una entrada de información? Bueno, ahora H está simulando lo que H+, haría a partir de su propia entrada. Esencialmente, H debe determinar el comportamiento de una máquina de la cual ella misma es parte, en exactamente estas circunstancias. Si H concluye que H+, jamás se detendrá, esto hace inmediatamente que H+, se detenga. Si H concluye que H+, se detendrá, entonces eso necesariamente fuerza a H+, entrar en un bucle infinito. Cualquiera sea el resultado que la máquina de detención H nos dé, resulta ser el erróneo. Hay una contradicción. La única explicación es que una máquina como H no puede existir. No hay forma de determinar en general si una máquina Turing se detendrá o no a partir de una entrada determinada. Y esto significa que la matemática es indecidible. No existe algoritmo que pueda siempre determinar si una afirmación se desprende de los axiomas. Así que algo como la conjetura de los primos gemelos podría ser irresoluble. Quizás nunca sepamos si existen infinitos números primos o no. El problema de la indecidibilidad incluso aparece en los sistemas físicos. En la mecánica cuántica, una de las más importantes propiedades de un sistema de muchos cuerpos es la diferencia en energía entre su estado fundamental y su primer estado excitado. Esto se conoce como la brecha espectral. Algunos sistemas tienen una brecha espectral significativa, mientras que otros carecen de brecha. Hay un continuo de niveles de energía hasta el estado fundamental. Esto es importante porque, a bajas temperaturas, los sistemas cuánticos sin brecha pueden atravesar transiciones de fase, mientras que los que tienen brecha no. No poseen la energía necesaria para superar la brecha espectral. Pero averiguar si un sistema posee una brecha o no es algo hace tiempo sabidamente dificultoso. Recién en el último tiempo, en 2015, los matemáticos probaron que, en general, la cuestión de la brecha espectral es indecidible. Para citar a los autores, incluso una descripción completa y perfecta de las interacciones microscópicas entre las partículas de un material no es siempre suficiente para deducir sus propiedades macroscópicas. Recuerda que Turing construyó sus máquinas para hacer computadoras tan poderosas como sean posible de hacer. Hoy en día, los mejores sistemas computacionales son aquellos que pueden hacer todo lo que podían hacer las máquinas Turing. Esto es llamado la completitud de Turing y, de hecho, hay varios de estos sistemas completos. A pesar de ser poderosos, todo sistema completo de Turing viene con un truco. Su propia analogía del problema de la detención, alguna propiedad indecidible del sistema. Los mosaicos de Wang son completos según Turing. Su problema de detención es si completarán el plano o no. Los sistemas cuánticos complejos son completos según Turing y su problema de detención es la cuestión de la brecha espectral. El juego de la vida es completo según Turing y su problema de detención es, literalmente, si se detiene o no. Existen muchos ejemplos, como los sistemas de tickets de las aerolíneas, el juego Magic the Gathering, las diapositivas de PowerPoint o los documentos de Excel. Casi todos los lenguajes de programación están diseñados para ser completos según Turing. Pero, en teoría, solo necesitamos un lenguaje de programación porque puedes programar cualquier cosa utilizando cualquier sistema completo de Turing. Aquí tenemos una máquina de Turing dentro del juego de la vida. Y, como el juego de la vida es en sí mismo completo en términos de Turing, debería ser capaz de simularse a sí mismo. Y, de hecho, lo es. Este es el juego de la vida. Desarrollando el juego de la vida. El verdadero legado del sueño de David Hilbert son todos nuestros dispositivos computacionales. Kurt Goodall sufrió episodios de inestabilidad mental durante el resto de su vida, convencido de que había gente intentando envenenarlo. Se negó a alimentarse, hasta finalmente morir de hambre. Hilbert falleció en 1943. Su epitafio fue su frase de 1930, Debemos saber, sabremos. La verdad es que no sabemos. A veces, no podemos saber. Pero, en el intento de averiguarlo, podemos descubrir cosas nuevas, cosas que cambian el mundo. Alan Turing empleó sus ideas sobre computación en la Segunda Guerra Mundial, liderando al equipo que construyó verdaderas máquinas de calcular para descifrar códigos nazis. Según una estimación, la inteligencia que Turing y sus colegas obtuvieron de mensajes descifrados acortó la guerra de dos a cuatro años. Después de la guerra, Turing y John von Neumann diseñaron la primera computadora electrónica programable real, INIAC, que se basó en los diseños de Turing. Pero Turing no vivió para ver sus ideas desarrollarse mucho más. En 1952, el gobierno británico lo condenó por conducta indecente al enterarse que era gay. Se le quitó su autorización de seguridad y se lo forzó a inyectarse hormonas. En 1954, decidió suicidarse. Turing cambió el mundo. Es considerado como la figura fundadora más importante de la ciencia computacional. Todas las computadoras modernas descienden de sus diseños. Pero sus ideas sobre la computabilidad aparecieron gracias a su concepto de la máquina Turing, que a su vez vino al considerar la pregunta de Hilbert acerca de la indecidibilidad de la matemática. Por lo que las máquinas para descifrar códigos de Turing, y en efecto todas las computadoras modernas, provienen de las extrañas paradojas que surgen de la autorreferencia. Hay una falla en el fondo de las matemáticas. Una falla que significa que nunca sabremos todo con certeza. Siempre habrá afirmaciones verdaderas que no pueden ser probadas. Y quizás creas que la comprensión de esto conduciría a los matemáticos a la locura y a la desintegración de la iniciativa matemática. Pero sin embargo, considerar este problema transformó el concepto del infinito. Cambió el rumbo de una guerra mundial. Y nos guió directamente a la invención del dispositivo en el que estás viendo este video. ¡Suscríbete al canal!